Yo soy María, la jefa de cocina de restaurante y aparte la profitaria. Marjaba significa bienvenido en árabe. Esa palabra a mí me gusta mucho porque representa muchísimo la cultura árabe. Es la primera palabra que decimos cuando abrimos la puerta a un invitado, marjaba, o sea bienvenido. Marjaba yo creo que es diferente a los negocios que tenemos aquí en Almería, aunque hay algunos que son también árabes. Entonces yo he intentado que marjaba tenga una parte de la cultura árabe en general. Tiene el 50% de la parte de Marruecos, que es mi tierra, pero aparte tiene cosas de Oriente Medio, tiene cosas de Egipto y también he intentado introducir cosas también de aquí. Los platos de marjaba siguen conservando la misma esencia árabe, los mismos ingredientes, la misma manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que hemos intentado reducir un poquito la cantidad de especias porque en la cultura árabe se utiliza muchísimo y la gente está acostumbrada. Aquí la gente no está tan acostumbrada, entonces rebajamos un poquito de la cantidad de especias para que le guste y para que no sea fuerte para el cliente. Que venga a conocernos y que le dé una oportunidad a una gastronomía nueva, a platos nuevos. A mí, por ejemplo, me encanta la comida japonesa, la italiana, la gastronomía francesa. Al principio también me costaba, pero al probarla digo ¡qué sabor! Eso es lo que le pido a la gente, que le dé oportunidad a otras culturas, a otras gastronomías. Si no te gusta, siempre hay tiempo de no ir más, pero primero conocerla. Gracias, gente.